¿Obe? ¿Hola? Tenemos un pequeño contratiempo y buscamos asesoramiento. ¡Mobius! ¡Guau! ¡Qué gusto verte otra vez! Eso, eso es lo que ha estado pasando. ¡Guau! ¡Desfase temporal! ¿Cómo? ¿Qué desfase? ¿Sabes qué es? Sí. ¿Lo habías visto? Sí. ¿Puedes arreglarlo? No. ¿No es posible desfasarse en la ABT? Ya sé, pero acabas de ver que sí pasó. Sí. Estuve brincando en el tiempo. Viajé entre el pasado y el presente. ¿Hola? Si lo que vi es verdad, entonces nada se interpone entre este mundo y la destrucción total. Solo hay un modo de saberlo. Una típica investigación a la antigua. Mira, tenemos diferentes estilos. Tú eres un hombre de acción y está bien. Yo uso un enfoque lento, deliberado y más cerebral. Está rico este pie. Depende de nosotros salvar este lugar. ¿Eso es una grieta? Ya quedó. No importa lo que hagamos. Jugamos a ser Dios. Ya lo somos. Pero, ¿cómo escoges? Quien vive y quien muere. Tomas la decisión difícil. Es él. Más vale que curran. La guerra está en camino. ¿Qué esperas? Eres el dios de las mentiras. Eso fui siempre. Eso seré siempre. Exageraste un poco, ¿no crees? Yo digo que fue perfecto. S corrido. Empezamos. Yo digo que fue perfecto. Eres el dios. ¡No me nursere! ¡Eres el dios! ¿Qué esperas? Gracias.